Tras las situaciones que se presentan en este territorio indígena en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, el Ministerio de Seguridad Pública fortaleció las medidas de seguridad. Según un informe que dio a conocer el Ministerio de la Presidencia, desde el 13 de mayo anterior se comenzaron a implementar. Se trata de 12 agentes de la Unidad de Zapadores de la Dirección de Unidades Especializadas, 6 agentes de la Delegación Policial de Buenos Aires, recurso móvil que incluye una buseta, 3 patrullas y un cuadraciclo. Además, emitió una noticia crímenes por parte de la Dirección Policial de Apoyo Legal. Cabe indicar que el jefe y su jefe de la Delegación Policial de Buenos Aires, según sea el horario de servicio, serán responsables de realizar la planificación, ejecución y fiscalización. Estas medidas se suman a las de índoles preventivas, realizadas en conjunto con la comunidad. Entre ellos se destacan los programas policiales en la Dirección Regional, el programa Pinta Seguro en las Escuelas y el Grupo de Seguridad Comunitaria. Además, se destacan las reuniones constantes con representantes de la Asociación de Desarrollo Indígena, el Acueducto Comunal y la Comisión Negociadora. Además, trabajaremos en la zona, en los centros educativos, con los muchachos, con los grupos comunales, con nuestros programas preventivos de Pinta Seguro y otros con los cuales trabajamos en el Ministerio de Seguridad. Además, nuestra Dirección de Apoyo Legal emitió la noticia de crímenes como parte importante de esta acción, con lo cual le permite a los oficiales de seguridad detenerse a revisar los vehículos cuando pasan por la zona del Salín. En el gobierno afirma que seguirán desarrollando mecanismos de acompañamiento para la recuperación de territorios en conjunto con el INDER y el CATI, sin que se vayan a afectar los derechos humanos de ningún habitante. Para nosotros esta resolución de la Comisión viene a reafirmar y reforzar las acciones que ha venido ejecutando este gobierno con una perspectiva de derechos humanos, con un abordaje integral y sin duda alguna, con muchísimo respeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y asumiendo las acciones que sean necesarias para garantizar la integridad física y la paz en el territorio indígena de Salitre y en general en el Cantón de Buenos Aires. Cabe indicar que el pasado jueves 30 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos estableció una serie de medidas cautelares en favor de la población del territorio indígena de Salitre, entre ellas la de garantizar la seguridad de sus habitantes. Gracias por ver el video.